Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptolomy En la entrega de hoy quiero enfatizar en algo que ya les había comentado en el canal hace un tiempo y he venido reiterando y es acerca de esta blockchain de tercera generación llamada Phantom que tiene su propio token FTM y como este proyecto va a dar mucho que hablar y va a crecer enormemente en el año 2022 y les voy a explicar por qué para entrar en materia quiero mostrarles aquí dentro de TradingView el crecimiento que ha tenido esta blockchain de tercera generación recuerden que les he dicho que las blockchains de tercera generación son muy buenas elecciones o muy buenas opciones a la hora de colocar e invertir nuestros capitales recuerden que esto no es una recomendación de inversión o un consejo de inversión o señal de compra o de venta la invitación es a que ustedes siempre hagan sus propios análisis, validen la información tengan tres o cuatro fuentes fiables de información, la crucen, la compaginen y lleguen a sus propias conclusiones pero que sobre todo asumen la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios quiero mostrarles aquí dentro de TradingView cómo esta blockchain de tercera generación ha tenido un repunte en el precio y un movimiento totalmente atípico al mercado cuando todo el mercado ha caído vemos que Phantom es de las pocas que está subiendo y lo hace generosamente voy a mostrarles acá a partir del primero de enero miren desde el 13 de diciembre el pico más bajo lo tuvo acá hablemos de diciembre del 13 de diciembre a hoy a este momento ha tenido un 145.50% de crecimiento entonces creo que esta es la mejor carta de presentación para decirles por qué quiero hacer este video y mostrarles cómo esta blockchain de tercera generación está rompiendo muchos paradigmas y está solucionando bastantes problemas que ha tenido otras blockchains y las características tecnológicas que nos ofrece Phantom son realmente únicas entonces aquí entremos en materia y entramos en la página principal que es phantom.foundation aquí encontramos pues toda la información en este pequeño video o en este corto video podemos ver en un minuto el panorama de este proyecto older technologies that don't scale with bitcoin you have to wait 30 to 60 minutes at the store for the payment to clear with phantom your payments are received faster than you can swipe your credit card phantom is a network of custom blockchains designed for speed security and scalability these features allow users to create applications that can be used in the real world such as payments central bank digital currencies storing sensitive medical data and much more how phantom fixes the issue at the root with lacasis an innovative consensus mechanism in the engine that powers the blockchain black assist is much faster and cheaper than previous technologies but still extremely secure the combination of speed security and scalability makes phantom perfect for banks governments and other organizations that haven't been convinced by other blockchains with lacasis at the core thousands of networks can be deployed on phantom with no compromise in speed or security each network can be customized to specific needs forming a fully decentralized ecosystem all secured by staking ftm whether you need a private network for sensitive medical or financial data or a public network for verifying the results of an election phantom makes it a reality we believe everyone should be part of that reality create your future well here we see how phantom offers us this trilemnage that the blockchains have to solve velocidad seguridad y escalabilidad y muy pocas lo han logrado hacer las blockchains de tercera generación tienen ese gran reto superar este trilema y phantom gracias a su innovación tecnológica y a este concepto de consenso de cómo genera consenso y cómo establecen nodos totalmente autónomos que permiten agilizar el procesamiento de las transacciones hace una diferencia enorme entre todo lo que existe y phantom entonces phantom hasta ahora se está dando a conocer por decirlo así tiene respaldo de oráculos estos son los grandes partners que hay detrás de phantom miren y partners de la talla de chailin que es uno de los oráculos más grandes que existen van protocolando el protocolo graf esta coval covalent anchor api 3 aquí también está waves entonces el respaldo tecnológico que hay de esta blockchains de tercera generación es impresionante aquí ustedes pueden ver la información más en detalle yo los invito a que le tomen el le saquen el tiempo revisar este proyecto bueno este no es un proyecto es una realidad blockchains de tercera generación como estas muy pocas yo les he recomendado que la revisen phantom desde hace rato yo estoy mirando a fondo y haciendo staking de algunos tokens algunas unidades y el panorama de defy de bajo la blockchains de phantom toma un otro otra dimensión el consenso el toque en el staking entonces aquí vamos a ver también la la wallet de phantom está en la versión desktop móvil y versión hardware y esto es de lo que quiero hablarles hoy ustedes pueden aquí entrar en explore wallets y la f wallet o phantom wallet es la que voy a usar para mostrarles hoy cómo pueden hacer staking y en la medida en que más puedan compren phantom si su análisis o su revisión se los indica a mí mi análisis y mi validación me indicó ya hace bastante tiempo comprar phantom y ha estado acumulando durante el 2021 y voy a seguir cada vez que pueda comprando phantom porque este es un un toque en que va a explotar y que tiene un precio muy bajo en este momento está por el orden de dos dólares con algo y lo que quiero es hacer un staking seguro y gracias a la wallet que ellos tienen la f wallet pues se puede hacer un staking muy seguro aquí dentro de las tools pues se encuentran las wallets el explorer algunas guías de trabajo para que ustedes si quieren utilizar o hacer staking dentro de su ledger nano lo que pueden hacer aquí como se usa la wallet de phantom a nivel de empresa las soluciones que ofrece para el mundo real es que aquí es donde podemos ver casos de uso reales donde phantom entra con soluciones para los diferentes sectores mercados financieros arreglaban Thousand planetas de clientesautres mercados prodigios el las clases de cadenas de economía aquí hay un potencial enorme de crecimiento y phantom llegó con soluciones reales funcionales en operación entonces ustedes aquí pueden ver también los partners técnicos con qué universidades se está trabajando con la Universidad de Sydney en Australia y Yonsei en Japón están los White Papers, los módulos DeFi están explicados cada uno de los aspectos técnicos y las características de escalabilidad que tiene esta blockchain de tercera generación no me quiero extender ahí mucho quiero entrar ya aquí en el tema de cómo hacer staking ustedes simplemente entran acá, crean su wallet guardan sus palabras de seguridad hacen su backup de su wallet y compran el phantom donde ustedes tengan su cuenta con su exchange yo lo hice dentro de Binance y lo que voy a hacer es enviarme aquí unas unidades pequeñas para hacer este demo yo estoy haciendo staking de phantom dentro de Binance también los que quieran revisar esta opción me dejan en la caja de comentarios si hay más de 50 personas que quieran revisar esto hacemos un video solo para ese tema cómo hacer staking de phantom dentro de Binance de manera segura entonces aquí lo que voy a hacer es depositar o transferirme de mi Binance de la wallet de Binance de phantom a esta wallet de phantom y para poder hacer un staking aquí le doy recibir simplemente habilito el QR code desde mi Binance la app de Binance dentro de mi Android smartphone selecciono y aquí le voy a pasar 15 unidades de phantom para hacer esta prueba estoy haciendo el proceso en este momento me está enviando los códigos de validación noten que que la blockchain de phantom es una de las más rápidas y esto pues ayuda muchísimo en la gran problemática que se tiene en el mercado y en todo el ecosistema que es la velocidad sabemos que Solana es una de las más rápidas y phantom gracias a la tecnología que está desplegando tiene una de las blockchains más rápidas ya solo me falta un código y lanzo el retiro completo listo ya procesa el retiro y en unos momentos ya va a llegar acá voy a seguir mostrándoles algunas de las informaciones más importantes aquí de phantom yo les dejo estos enlaces en la descripción del video en la phantom wallet aquí dentro de phantom foundation encuentran el how to de cómo instalar la wallet cómo se hace dentro de windows, linux y mac y cómo se agrega esto es un addon que se le pone dentro de dentro del browser ustedes simplemente colocan esta dirección la escriben en su browser de preferencia yo les sugiero el uso de brave es un navegador muy seguro el cual no está revendiendo nuestra información ni nuestra data al mejor postor entonces es anónimo nuestra navegación y pues nos va a ayudar a evitar un montón de amenazas que se pueden dar por una navegación normal aquí nos dice el paso a paso cómo creamos la billetera cómo le colocamos un nombre, el password, cómo hacemos el backup del case store y las palabras de seguridad y cómo la restauramos en caso de que cambiamos de equipo o ni necesitemos hacer la restauración y aquí esto es lo que vamos a hacer ahorita que es el staking entonces me va a mostrar las opciones de staking cómo me envío el phantom del exchange donde haya comprado el phantom a esta wallet y qué blockchain puedo usar puedo usar la phantom opera la red de Ethereum que no se la recomiendo para nada porque es la más costosa y la Binance Chain que ustedes la reconocen como BIP20 se envían la cantidad de phantom que quieran para hacer este staking y seleccionen el validador con el que quieren hacer el staking que ya lo vamos a hacer y ya eso es todo hacemos el staking delegation asignamos el monto total y delegamos y ya ponemos nuestro staking a funcionar entonces eso es lo que vamos a hacer en unos momentos esperando que llegue ya la transferencia que acabo de hacer aquí ya veo que está en procesamiento mientras tanto voy a mostrarles aquí dentro de TradingView en la vista de tiempo de un día en el día de hoy miren lo que ha subido yo afortunadamente anoche estaba haciendo una revisión y compré aquí a dos dólares con un centavo con solo haber hecho esa compra ya le he sacado casi un 43% si esto lo hice el 10 de enero miren este es el precio del 10 de enero y estamos a 12 tenía planeado hacer este video antes pero me enredé con otras cosas y por eso pues dejé el phantom ahí dije bueno ya lo compré lo importante es tenerlo ahí para que cuando se haga el video ya se esté ya se cuente con las unidades de phantom y hoy cuando voy a hacerle el video me encuentro con la sorpresa que ha tenido una subida impresionante y créanme que esta es apenas la punta del iceberg dentro de lo que he revisado tecnológicamente esta blockchain de tercera generación tiene un potencial de crecimiento enorme que este máximo histórico de 3.4 dólares se va a sobrepasar muy rápidamente recuerden que esto no es un consejo de inversión ustedes simplemente hagan sus propios análisis pero dentro de lo que yo he estado revisando técnicamente y operativamente esta blockchain de tercera generación tiene un precio muy por debajo de la calidad, la tecnología, la escalabilidad, la seguridad y la interoperabilidad que está ofreciendo y sé que este va a ser el año de phantom sin lugar a dudas va a ser una blockchain de tercera generación que va a estallar y los convenios que está haciendo para la gestión logística y la gestión hospitalaria van a hacer que la usabilidad de esta blockchain sea aún mayor de lo que ya es en este momento entonces vemos que también para efectos de escoger un buen par para un bot de Crypto Grid Trading como Bit Universe como Bit Gap el que ustedes elijan el par de phantom contra Tether o contra BNB es excelente mire el movimiento que tiene este voy a ponerlo aquí en 4 horas para que ustedes vean lo hermoso que se mueve este par y lo bien que va tener un desempeño dentro de un bot ahora como el precio no es muy alto si usted no tiene mucho dinero para arrancar un bot con 200 dólares para arriba pues va a tener un excelente par utilizando a phantom contra Tether o contra BNB o contra BUSD e inclusive contra Bitcoin enfrentarlo va a ser una excelente decisión y aquí voy a refrescar para ver si ya llegó la operación está esperando una aprobación he tenido que pausar el video voy a tener que pausarlo porque en este momento la red de phantom dentro de BINANCE está en un mantenimiento aquí ya le pongo un recordatorio para que me avise tan pronto esté disponible porque bueno miren lo que pasa si lo hacen a través de la RC20 de Ethereum les van a cobrar 28 dólares con 75 centavos la BINANCE Smart Chain está disponible pero pues no funciona con la wallet de phantom en este momento ustedes aquí pueden ver con qué wallets se van a recibir con qué wallet se está operando solo funciona con la phantom opera por ahora Ethereum y BINANCE Smart Chain o BINANCE Chain Wallet no están disponibles entonces debo parar el video y reanudarlo cuando esté disponible el retiro